Muy buenas tardes a todos. Llegamos a nuestra tercera sesión del curso Tianguis y Mercados de México. Iniciamos en la primera clase hablando del comercio en la época hispánica. Después nos seguimos, ¿No? Con ese mercado de Tlatelolco, las fuentes históricas, el padre Sagún, ahondando ya en en esta obra fabulosa, la historia de las cosas de la nueva España, para aprender de de estos mercados y este pues inigualable espacio que fue Tlatelolco y que lo sigue siendo el centro histórico capitalino como muchos otros espacios del del país. Y de ahí pues avanzamos en esas postrimerías de la conquista llegamos a esta parte del virreinato siglo diecisiete, donde vamos a tener la nao de China, toda una historia comercial brutal, y el surgimiento de otros mercados como los parianes, que es el parian. Voy a compartir mi pantalla, teníamos pendiente por ahí algunas cositas, una de ellas en uno de los cuadros de casta, porque bueno, de igual manera, yo les hacía mucho énfasis de lo importantísimo que es el arte para analizar productos gastronómicos como los que, por supuesto, se han vendido toda la vida en los mercados. Hacía incluso la observación de una sandía, ¿no? Que no estaba completamente roja, y que así nos pasa, pues con muchos productos. Allí está la sandía, por si no la vieron ayer o no la ubicaron, aquí está, la estoy señalando con el cursor, no sé si ven mi cursor, yo me imagino que sí. Y pues empezamos a ver estas similitudes, estas formas de acomodar las cosas, los dulces cristalizados, los encurtidos, ¿no? Aquí hay una palita con algo, como cuando compramos aceitunas o chiles güeros en el mercado. Y bueno, pues también hablamos de la Plaza del Volador, en la Nueva España, en el Zócalo Capitalino, donde estaba el edificio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. nombrada así, porque había un mastil de madera, un palo volador, para llevar a cabo este ritual. Aquí veíamos cómo también muchos mercados surgen de esa necesidad de ordenar los espacios, porque el Zócalo Capitalino, bueno, es el espacio para muchísimas cosas, y lo sigue siendo, pero ya no peleas de gallos, corridas de toros, y venta de frutas, y legumbres, bueno, sigue siendo pues un espacio multiusos, pero con pues alguna organización, ¿no? diferente. Entonces, pues aquí veíamos cómo se dan estos nuevos mercados para concentrar a los comerciantes, y bueno, pues tener áreas más definidas. Entonces, pues, con el conde de Revillajigedo, Juan Vicente de Güemes Pacheco y Padilla, pues se hizo un mercado especial de madera que se incendió como tres veces, pero bueno, pues parte de estos antecedentes de los mercados en el Centro Histórico Capitalino. Y aquí, pues, veíamos este óleo de cómo pudieron estar distribuidos esos espacios. la necesidad de vigilancia, por supuesto, se hace notar, lo veíamos nosotros en Tatelolco, y por ejemplo, aquí en este óleo, aquí, ahora que le 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 doy zoom del lado izquierdo, ahí vemos dos guardias, ¿no? Con uniforme rojo y blanco, que están recorriendo el espacio, también una especie de garita, como están estos mercaderes. Los mercados son más que necesarios. Son la fuente de abastecimiento. Decía don Mateo Zapata, el hijo menor de Emiliano Zapata, que el campo puede vivir sin la ciudad, pero la ciudad no puede vivir sin el campo. Todo eso que consumimos del campo, pues lo podemos adquirir a través de los mercados. Lo platicamos desde la primer clase. Hay cosas que se compran en el súper, hay cosas que no. Y el valor de nuestros mercados, el aprender sobre ello, el entenderlos como un patrimonio vivo, como un patrimonio inmaterial, intangible, es comprender que su preservación trae consigo el sustento de muchas familias. Y también la conservación de muchas cosas, ¿no? Plantas, vegetales, oficios autóctonos y tradicionales. Así que, sin lugar a dudas, los mercados, pues son escenarios emblemáticos de, de, pues, ciudades como México. Llegamos a esta parte de los cuadros de casas y aquí es donde hubo uno que ya no les había enseñado ahí la fruta que estábamos viendo. Y bueno, pues nos deteníamos un momento aquí hablando justamente de cómo se dio todo este sistema de organización social con base en las mezclas y qué tanto se diluía, por así decirlo, pues la sangre española. Y que al momento de hacer estos cuadros para ilustrar las mezclas, de diferentes personas clasificadas por su condición socioeconómica, pues muchos pintores se inspiraron justamente en los mercados, porque ahí podían retratar a las personas tal cual eran, con lo que hacían en el día a día. Sucede que fuera de los criollos, castizos, mestizos, las castas no tenían derecho a la educación. ¿Qué hacían las castas para sobrevivir? Cultivar, pescar, colectar frutos, hacer trabajos textiles de carpintería. y dónde tenían lugar estos oficios o la venta de sus productos, pues en el mercado. Por eso es que aparecen así, como este albarazado que está cargando una cantidad de pesas de cerámica. El niño, un cambujo, trae una charola también con algo que está vendiendo. El saltatrás que está al lado trae pescados. Y bueno, pues en esos cuadros notamos la diferencia en indumentaria. hasta las medias, los zapatos, los peinados, los sombreros, todo. Qué diferente vemos, por ejemplo, ¿no? Hay una española con una cambuja. Una trae un abanico y la otra viene cargando tremendo cesto de mercancías. Y aquí, habíamos visto algunos productos de cerca, donde también observábamos cambios. ¿Qué es lo que pasó? Llamaron la atención tanto los productos extranjeros, como los productos locales que no eran conocidos, por ejemplo, por los pintores europeos. O que habían sido, pues, totalmente exitosos, se habían llevado en semilla, en planta, porque son viajes muy largos, ¿no? A Europa, a Asia, dependiendo de dónde salían esas embarcaciones o cómo se trasladaban. Y bueno, pues entre esos exitosos productos está el aguacate. Y sigue siendo, o sea, reconocido ese aguacate mexicano, ¿no? Yo les hacía la observación aquí, por ejemplo, con este fruto del tamaño del hueso del aguacate. Veíamos chayotes, tal vez peras, pero habíamos llegado a una, bueno, después de esta que hice mención de la jícama, del zapote, el mamey, que esos son prehispánicos. En este, esta la vimos después cuando les mostré el cuadro de castas, y aquí lo que tenemos es un español con una albina, y la hija es una tornatrás. ¿Por qué tornatrás, o en algunos otros cuadros, el nombre de salta para atrás? Porque hay la mezcla con un español. Entonces, se regresa, digamos, a ese punto alto de mezcla. Y aquí, las frutas que están sobre la mesa, pues llaman mucho la atención, porque ahí estamos hablando de una fruta americana, que es el ajínicuil. En la costa chica de Guerrero, llegaron muchos africanos, fueron traídos como esclavos, ¿no? En diferentes barcos, formaron, pues, comunidades muy grandes. Hay un lugar que conserva su nombre prehispánico en lengua náhuatl, que es cuajinicuilapan, cuajinicuilapan, ahí donde abundan los cajinicuiles. Esta planta, pues, tiene unas semillas verdosas, cubiertas de algo blanco, como muy dulce, que recuerda a la guanábana, eso se come como fruta, pero la semillita de adentro, la guanábana verde dentro de esto blanco, se hierve y se sirve, por ejemplo, con frijoles o en una carne con salsa verde, bueno, como si fueran habas, pues, ¿no? Y cajinicuil significa pie torcido, por esa forma tan interesante. Entonces, el arte, los cuadros de casta, más adelante los bodegones, pues, se volvieron maravillosas herramientas para poder rastrear la evolución de muchos productos y también para ver, bueno, qué comían, cómo era eso que comían, qué les llamaba la atención. Y, pues, aquí está el cajinicuil que les mencionaba. Benjamín Nieves escribe que las castas se especializaban en oficios, sí, y tiene que ver con las familias, o sea, el hijo del carpintero, por lo más seguro es que en ese momento, pues, fuera también carpintero y aprendiera el oficio desde muy pequeñito, ¿no? Albañiles, cargadores otamemes, tachiqueros. Uy, Benjamín con los tachiqueros, no bueno, les encantó inspirarse, los tachiqueros son las personas, pues, que capan el maguey, lo raspan y esa guamiel la fermentan para hacer pulque, pero, pues, hubo como, como mucho ataque al pulque, nombrándolo incluso como algo así, no solo ligado a esa borrachería que podía producir, sino como, como despectivamente hacia las clases bajas, y más adelante cuando llega la cerveza, no bueno, empiezan hasta con este mito de que se le ponía estiércol para fermentar, y una serie de cosas para vender la cerveza como algo transparente, con burbujitas, limpio, no bueno, a los tachiqueros y a la gente con pulque y afuera de las pulquerías los pusieron, pero así como como de castas muy, muy bajas, pues, en una actitud, pues, totalmente clasista, ¿no? Caballerangos, vaqueros, canolleros, campesinos, chinampas, etcétera, sí. Tal cual, Benjamín, y mira, qué bueno que mencionas las chinampas, porque ahí tenemos otra forma de comercio, y se sigue dando. Claro, ahora, pues, más turístico en la chinampa, te pueden vender desde elotes con queso, hasta flores o recuerdos, ¿no? Bueno, continuamos con esta parte, el mercado del volador, viendo algunas fotografías, hablamos de los sombreros, y llegamos a, después del mercado del poblador, a lo que es un parian, y aquí empezamos con, con el tema de hoy prácticamente en concreto, que es el comercio de la NAO de China, y cómo afectó todo esto, la fisonomía de las ciudades, la evangelización, la gastronomía, es que todo, la misma ropa, llegaban chaquiras, lentejuelas, agujas de metal, sedas, sombrillas, abanicos, tantas cosas, se encargaban vajillas, bueno, empiezan a surgir estos comercios como los parianes. Parian, en lengua tágala, una lengua que habla, pues, una cuarta parte de la población de Filipinas, se traduce como mercado, pero no es un mercado común y corriente, es decir, el parian es un mercado, pero un mercado con ciertas características, o sea, todo parian es un mercado, pero no todo mercado es un parian. ¿Qué características tiene un parian? ¿Quién me puede decir? Cuando vemos que algo dice parian, en términos antiguos, entendiendo la estructura antigua, ¿cómo es un parian? ¿Qué tiene de diferente? Voy al chat. Diego dice, según yo, es en exteriores, ¿no? Tiene parte exterior, pero más bien es interior, Diego. Tienen una fina, son una muy curiosa. Hay varios en Ciudad de México, en Puebla, en Jalisco, en Oaxaca. Pero hay algo muy especial de los parianes. Aquí tenemos uno de la colonia Roma, que aunque este es de siglo XX, sigue estilos antiguos. Bueno, hasta le pusieron ventanas geminadas, ¿no? Como recordando esa influencia de la arquitectura islámica en algún momento. Pero miren, aquí hay una entrada. O sea, le pusieron pasaje el parian. Ahí hay una pista. ¿Cómo es un parian? Vamos a ver. No puedo entrar al chat. Uy. Un segundito, es que empieza como a brincar mi cursor. A ver, ahí está. Tiene calles internas. Exacto. Tiene calles internas. O sea, vamos a tener edificios. Fíjense ustedes. Aquí hay un pasaje. Por eso se llama pasaje el parian. Pero es como una calle interna porque los comercios están a ambos lados. Entonces, es un mercado cerrado, ¿sí? En la puerta que da al exterior puede haber comercios, sí. Pero comercios que son parte de la construcción y se cierran. Los mismos parianes suelen tener rejas. Suelen ser de dos pisos, por ejemplo. Y en algunas ocasiones viven o duermen arriba de donde está la tienda algunas de las familias dedicadas al comercio o empleados. No se vende lo mismo en el parian que lo que se vendía en algún mercado. Bueno, o de lo que se vende, por ejemplo, en los portales o en un tianguis, en un sobre ruedas. ¿Qué compro en el tianguis pero no compro en el parian? ¿Y qué compro en el parian que no puedo comprar en el tianguis? ¿En los mercados y en los tianguis es como alimentación, vamos a decir, o cosas de uso cotidiano? Sí. Mientras que en el parian van a ser mercancías más específicas de cierto, sí, con cierto objetivo, vamos a decir, o mercancías de importación diríamos ahora. Excelente, excelente, Pati, y de cierto costo, de cierto nivel. Dice Cristina, el parian es todo de China. Fíjate que en un inicio casi todo, Cristina, porque los parianes surgen con lo que empieza a llegar en la nao de China. Entonces, yo no voy a ir al tianguis sobre ruedas a buscar paños de cera o telas de damasco, ni tampoco voy a ir al parian a querer comprar epazote. Entonces, los parianes son mercados construidos con calles internas de uno o dos pisos que surgen en el siglo diecisiete en la nueva España para la venta de los suntuosos objetos que llegaban con la nao de China. Pregunta Cristina, si productos para cocinar comida oriental puede ser. Pati Gutiérrez dice, sigue siendo lo mismo en el centro histórico de la Ciudad de México como las placitas llenas de mercancía china. Sí, sí, en parte, pero el parian suele tener tendajones más sofisticados. Aún a la fecha hay parianes en las ciudades donde puedes tener unas tapas españolas y tomarte una copa de vino y al lado se venden objetos de piel o bolsos de marca. Con el paso del tiempo, el nombre de parian se asociaba a los comercios de lujo. Calderón de la Barca, primer embajador de España en México, escribió un poco como queja que ya había muchos negocios llamados el parian, haciendo justamente ese énfasis de que los parianes, pues eran los parianes. Generalmente son construcciones alargadas, con comercios de uno y otro lado que se podían cerrar. Y les digo que podían tener dos pisos usando el segundo como almacén, vivienda para cuidadores o parte de las familias inclusive, ¿no? O incluso pues como como restaurantes. Entonces, esos son los parianes. Aquí vemos este parian de aguas calientes que, bueno, conserva un poco esa idea de la estructura alargada. Ahora, hay otros parianes, por ejemplo, el de Tlaquepaque, bueno, pues ya es más bien famoso por los mariachis. Pero sigue siendo un parian. Aparte de esas telas, la seda, los encajes, los damascos, el pisú, el raso, ¿qué más se les ocurre que se podría vender en el parian? Porcelana y marfil, muy bien, claro, porcelana y marfil. La seda es uno de los productos más cautivadores. La seda es hermosa. El tacto. Incluso usamos como adjetivo, cuando algo es muy suavecito, decimos que es sedoso. El cabello brillante, desenredado, un cabello sedoso. La seda cautivó al mundo, inclusive una ruta comercial, ¿no? Hacia el Mediterráneo. La ruta de la seda. Y la seda descubierta en China. Bueno, pues es prácticamente todo el hilito, aunque en un primer momento no es como hilo. Toda esta secreción que van soltando unas orugas antes de transformarse en polilla, justamente para hacer su capullo. ¿Qué es lo que sucede si la oruga, bueno, cuando ya se ha convertido en esa polilla, quiere salir? Pues la misma oruga va a romper su capullo. Dan la foto abajo a la derecha. Ahí está la polilla y el capullo está roto. Pero eso rompe los hilos. Entonces, esos capullos, pues se tienen que usar completos. No permiten que la oruga muerda el capullo para transformarse en esa polilla. Esos capullos son sumergidos en vinagre o son puestos sobre bambú, si por abajo se pone humo y asfixian a las orugas con el humo. El caso es que hay que matar a la polilla para poder obtener un hilo continuo de muchos metros, como siete metros o no sé cuántos de cera. Y ese hilo, pues se va a ir uniendo, bueno, varios de esos hilitos, pasar a las ruedas, a los telares y con ellos se manufacturaron muchísimas telas que hasta la actualidad nos siguen cautivando. Cuando llegó la seda, pues no tardó en llegar todo el proceso y era necesario tener esa plantita en la cual la polilla pone sus huevecillos de 300 a 400 y pone uno por hoja como para que no se queden sin alimento al nacer porque cada capullo se detiene de una hojita. la polilla, la oruga sale y pues se va a comer toda esa hojita. Esta planta, la morera, la seda de morera, por eso se llama así, pues hubo que traerla, ¿no? Y pronto se establecieron numerosos talleres de seda en lugares como Oaxaca. Con el paso del tiempo también, por ejemplo, en Jiquilpan, Jiquilpan hoy en día es un pueblo mágico del estado de Michoacán. Ahí nació el presidente Lázaro Cárdenas. Jiquilpan tiene talleres de seda porque el mismo Lázaro Cárdenas llevó esos talleres a este, a su pueblo natal, pues, para poder tener, pues, más actividades económicas que beneficiaran a la población. Benjamín Nieves dice que la ciudad de Querétaro está el pasaje de la yata. Es una calle con negocios a los lados y venden perfumes, souvenirs de lujo, vestidos de moda, algún puesto de comida, telas de seda, jarrones floreros. Sí, exacto, esos son los parianes. Diego, Hacienda de los Morales en Ciudad de México fue Hacienda de Seda. El lugar, actualmente es un restaurante lujosísimo y para eventos impresionante. Sí, pues, hasta acá vino a dar la seda porque además la morera, pues, sí, crece como que rápidamente, no es tan complejo. Y bueno, pues, los rebozos de seda empezaron a ser una prenda en México tremenda. Santa María del Río en San Luis Potosí, por ejemplo, son estos rebozos que no sé si han visto ustedes, que los puedes pasar por un anillo. Incluso hasta los llegan a poner así como un moño, pasados por un anillo. Para indicarte lo delgadito, lo fino que es el trabajo y cómo se puede extender. Te lo puedes poner en toda la espalda, pero lo puedes pasar por un anillo. ¿Cómo cambió, por ejemplo, ahí la indumentaria? Pues, con el comercio de la seda. No nada más las telas de seda que llegaban, sino cómo se empezaron a dar nuevas prendas. Miren, aquí tenemos una foto antigua del Parián de la ciudad de Puebla. Que con él pasó el tiempo, fue el lugar a donde se reubicaron a los artesanos. Y aquí podemos ver hasta las letras en Azulejo de Talavera que dicen el Parián. Entonces, los Parianes no se van a construir en cualquier lado, sino en las ciudades comerciales importantes y en los centros mineros. Porque, pues, no va a llegar mercancía de lujo a un lugar que no tenga compradores. Hubo revueltas del Parián de la Ciudad de México. Hay por ahí un motín, sin mal no recuerdo, 1820, donde la población enojada, ¿no? Por la situación tan desigual, pues, se amotinó para saquear el Parián. Pues, cosas que siguen sucediendo. Miren, este es en los Altos de Jalisco. Y es el Parián de Ocuelos. Claro, aquí tenemos una plaza enorme. Pero, volvemos al punto. Es una plaza cerrada, con negocios establecidos y cerrados a ambos lados. Con esas entrecalles. ¿Ya vieron qué bonito? Ahí con esos arcos que recuerdan, ¿no? Lo ojival. El gótico que, bueno, pues, aquí no tuvo lugar. Más bien son reminiscencias de estilos. Muy, muy ecléctico, ¿no? Aquí ven ese mismo Parián de Ocuelos. Pero en otra vista, donde podemos ver esa arquería interior. Vemos lo alto de los espacios. Y podemos percibir que en la parte de arriba de las puertas, pues, hay como que un buen espacio. Tal vez un tajanco. Vamos, son espacios que se pueden utilizar. No nada más para vivienda, ¿no? Aquí, por ejemplo, este Parián, lo volveré a mencionar brevemente, junto con otras cosas. Es parte de cinco sitios de Jalisco que son contemplados en la declaratoria del Camino Real de Tierra Adentro. Este itinerario cultural, que ya veremos el lunes, que surge para llevar la plata que iba saliendo de las haciendas de beneficio a lo largo de más de 2.500 kilómetros. Y que es una ruta desde Santa Fe de México, en Estados Unidos, hasta la Casa de Moneda, en la Ciudad de México, donde está el Palacio Nacional. Esta calle se llama Moneda, esa lateral, hoy en día es el Museo Nacional de las Culturas del Mundo. Eso era la antigua Casa de Moneda. Entonces, a lo largo de esa ruta, pues, fueron surgiendo diferentes infraestructuras que satisfacían las necesidades de los viajeros y de la población que los recibía. Bueno, pues, el Parián de Ojuelos, así como el Puerte de Ojuelos, son contemplados en una sola, de esos cinco sitios, es una sola, así, conjunto histórico del pueblo de Ojuelos, incluyendo el Parián y el Puerte, de las declaratorias del Camino Real de Tierra Adentro. Ahora bien, el Parián de la Ciudad de México, estuvo en el Zócalo Capitalino de 1703 a 1843. Después de la independencia, cambiaron las situaciones del comercio. Cambió el abastecimiento de los Parianes y esto, pues, tiene que ver con la NAO de China. ¿Hasta cuándo trajo mercancías de Filipinas la NAO de China? ¿Cuándo se terminó ese comercio y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué habrá podido llegar a Zucín el comercio a través de Galeones de Filipinas a Acapulco? ¿Exactamente, Diego, por la independencia? Claro. Filipinas siguió siendo español por unos años más. Sí, español y mexicano, porque tenemos un montón de tradiciones, de cosas y de relación. Ya ven que veíamos en la plaza del Zócalo el caballito. Yo les hablaba de ese caballito que hizo el arquitecto valenciano Manuel Tolzazario. Y esa es su obra magna en escultura, el caballito, el rey Carlos IV de España. Y su obra magna en arquitectura es el Palacio de Minería. A ver, voy brevemente a la imagen donde está el caballito. Les voy a decir por qué. Ahí está. En el Real Seminario de Minería llegaron al Real, llegaron varios filipinos. Uno de ellos fue Ramón Fabié. Venía con su primo. Ramón Fabié era filipino. Se le envió a estudiar a la Nueva España, ingeniería de minas, cuando estalla la independencia. Y él se une a los criollos, a los criollos nacionalistas, por supuesto, en favor por México. Y es acusado de traición a la patria y muere fusilado en 1811 por las tropas de Félix María Calleja. O sea, imagínense, un filipino peleando por México, acusado de traición a la madre patria España. A tres patrias. Bueno, pues, muchos filipinos llegaron a la Nueva España. Dice Adrián, ¿se habla mucho español? Sí, y son bien católicos. Y en Semana Santa, no, bueno. Está tremendo las festividades. Incluso la moneda de ocho reales era aceptada en Filipinas. Ya veremos una de esas monedas al final. En el comercio, o sea, la plata mexicana, esas monedas de ocho reales, se acuñaban por miles para llevárselas en Galeón porque con ellas se podía pagar en Filipinas, en China. O sea, fíjense hasta dónde llegó el comercio con esta relación con las Filipinas. Bueno, después de hablar de esto del Parian, justamente en el Parian instalado en el Zócalo Capicalino, estaban los famosos filipinos. Los filipinos o el gremio de los chinos, como se les decía, de forma genérica. Y ellos son los que te podían vender un tibor, fijadores para perfume, artículos de marfil. Imagínense, comprar una peineta de marfil. Aquí no había elefantes. Una peineta de marfil filipina. Pues la ibas a ir a comprar al Parian, no al Tiangui sobre ruedas. Vamos a ver el chat que tenemos. Yvonne, el galeón de Manila, el anado de China, la mismita, Diego. Ojo, el galeón de las especies, el galeón de Manila, el anado de China, son la misma. Es un galeón de manera. Entonces, es la mismitita. Y ahorita vamos a ver mucho de ello. ¿Y por qué llegaba Acapulco? ¿Alguien sabe por qué llegaba en particular Acapulco y no a Oaxaca o a Baja California? ¿Por qué? ¿Hay algo que encontró un navegante? Era lo más cercano, maestra. Desde China para entrar por Acapulco. A ver, de nuevo, Cristina, por favor. Porque era lo más, en el tránsito desde China hacia México, yo creo que era la línea más cercana, ¿no? Entrar por Acapulco. En gran parte, sí, están a la misma altura, como dice también Diego, pero tiene que ver con las corrientes del mundo. Era por la corriente, maestra. Era porque era más fácil, porque podían hasta dos veces al año se podían aventar esa ruta. Exactamente, Adrián. Por esa razón era más fácil, porque más o menos como en 1565 por allá fue cuando se empezó a inaugurar ese servicio. Era una ruta más cercana. Normalmente era una vez cada año cuando venían así largos viajes, pero esta ruta por las corrientes, creo que se llamaba Purochillo o Purochillo o no sé, algo así. Sí, sí, algo así. Y se les facilita, pues, hasta dos veces al año poder dar esa vuelta. Sí, sí, Adrián. Sí, Adrián. Muchas gracias tanto Cristina y Diego, que mencionan que están en el mismo paralelo, como lo que nos dice Adrián, tienen mucha razón. Porque, miren, un barco contra los vientos, ir en contra de los vientos podía tardarse ocho meses, pero si tenían la corriente a favor, pues resulta que el regreso era de tres meses, tres meses y medio. Eso era fabuloso. La Nau de China llega a Acapulco, llega al Pacífico. De Acapulco, se mueve al Golfo por tierra, a Veracruz. Y de Veracruz por el Golfo, más de las Antillas, y se van para Europa. Entonces, estas fueron las mayores rutas. Ahorita vamos a ver mucho de eso. Bueno, este Pariana, entonces, fíjense nada más, este óleo es fabuloso. Algunos lo han atribuido, he oído a Villalpano, pero hay estudios que dicen que no. El caso está en el Museo de América de Madrid, que es una preciosidad. Vean cómo están los negocios establecidos. Vean la gente que está ahí. Todos como con cierta vestimenta un tanto elegante, ¿no? Las tapas, las cosas que se van a vender. Entonces, ocho puertas, porque se cerraba prácticamente por seguridad. Dos edificios con tiendas a los lados y la calle del centro. Esas entrecalles son básicas. El puerto de Acapulco es el puerto más antiguo y podían atacar a pesar de ser muy grandes. Entonces, sí, Benjamín, y ahorita vamos a ver justo por eso que se hace el famoso fuerte de San Diego. Los fuertes fueron para los ataques de los piratas. Eso nos queda clarísimo. Y el siglo diecisiete es el siglo de la piratería. Pero no es lo mismo fortificar Campeche, que tiene la laguna de términos, era peleadísima como atracadero para los navíos, que fortificar Acapulco, porque la preocupación era justo esa, que llegan los galeones con toda esa riqueza. Ahorita les voy a pasar un video para, pues, tener más datos de ello y ver cómo, pues, también hubo algún galeón que se hundió por avaricia. Le cargaron un poquito más toneladas de mercancía de lo que aguantaba y se hundió. Y, bueno, los holandeses y los ingleses estaban, pero, muy pendientes de lo que pudieran atacar. El mayor peligro eran los piratas holandeses. En un acercamiento de esta imagen del Parian, pues, podemos ver aquí, por ejemplo, a estos personajes comprando cristalería. Es por ello, pues, que se habla mucho de que el Parian separaba a los compradores comunes de los compradores ricos, por lo que se podía adquirir en estos lugares. ¿Cuántas cosas de cristal? De hierro. De seda, de martil. Bueno, este galeón abrió el comercio entre Asia y América. Ya vimos que es lo mismito. Nado de China, galeón de Manila, galeón de las especies. ¿Y qué? ¿Por qué galeón de las especies? Sobre todo, canela, pimienta, clavo de olor de las islas Molucas. Entonces, fíjense ustedes cómo aquí podemos ver en este mapita que está Filipinas. Trae mercancía también japonesa, por supuesto. Y bueno, cómo van a llegar hacia California para ir bajando hasta Acapulco y de ahí, torna atrás por las islas Marshall. Miren, aquí vemos cómo es este regreso. La canela de Sri Lanka, el clavo, la pimienta, ofrecían también la posibilidad de conservar carnes, jamones, ya que evitan la proliferación de bacterias. Se empezaron a mezclar, por supuesto, con hierbas de olor. Nacen productos como el jamón a las finas hierbas. Pues las finas hierbas no era otra cosa que poner un montón de especies para que no se pudriera o se disfrazaran olores, en fin. Como el famoso, ay, es el queso relleno, ¿no? En el sureste. Es riquísimo, que lleva carne con pimienta y todo. Bueno, pues es parte de ello. Allá fue por contrabando porque eran tan caras las especies que valían su peso en oro. El clavo de olor valía su peso en oro. Bueno, con la canela cambió la gastronomía mexicana de todo a todo porque la canela es picante. Y aquí, pues nos gusta lo picante. Y le pusimos canela al chocolate, al arroz con leche, al mole, a los pasteles, a las galletas y a cantidad de cosas, ¿no? El agua de horchata. ¿Qué pasó, Benjamín? También le ponemos canela al café y es un café turco. ¡Claro! ¡Al café! ¡Al café! ¡Claro! Sí, y el café no era de aquí, ni el arroz con leche. Bueno, si hablamos del café de olla mexicano, el café de olla como debe ser, que lleva café, que lleva piloncillo, cáscara de naranja, dos pimientitas, un clavito y su canela, ¿qué de ahí es mexicano? Pues la pura olla. Porque todo lo demás es de otros lados, ¿no? Dice Diego que no es casualidad que Estados Unidos sea dueño de Guam, las Islas Marshall, Hawaii y en algún momento Filipinas. Pues no, es que además todas las islas ofrecían y ofrecen una riqueza más allá que el territorio. Pues doscientas millas náuticas alrededor, sitios de pesca, embarcaciones, flota, naval, o sea. No es nada más que tengo ejército en tierra, tengo barcos. Bueno, vamos a ver un video sobre ello, hay mucho que hablar del galeón, permítanme nada más aquí tomarlo y prepararlo. Perdón, queríamos comentar algo adelante, estoy buscando el video. Las figuras ahí de la peña, la pache, se ve como cachetón, como gordo. ¿Quién se ve cachetón, gordo? Ah, es una figura que entró mi hermano aquí ahorita. No hay problema. Es que yo estoy buscando el video y no los veo nada más, oigo. ¿De qué están hablando? Déjenme salto los comerciales y ahorita les pongo el video. Sí, pues. Ahí están. Entonces, miren, vamos a mantener los audios cerrados todos. A ver, déjenme ver si no, no, no hay audios, nada más aquí hay uno. Luego voy a cerrar tu audio. Ahí está. Cierro mi cámara para solamente ver el video. Entonces, cámaras y videos cerrados. Cristina, voy a cerrar aquí nada más tantito tu video, aunque esté en negro, cerrarlo para que no aparezca la pantallita nada más. Ahí ya lo cerré. Y vamos a verlo. ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que está haciendo? Filipinas es un mundo superinteresante al que llega todo el comercio del sudeste asiático. Evidentemente la corona entiende que lo que hay que implementar es una ruta que una las Filipinas con México y recorriendo todo México esas mercancías embarcan en la flota anual. Es decir, podemos acceder al tráfico directo sin necesidad de empeñarnos en conservar las molucas a precio de sangre. A 15 de noviembre llegó al puerto de Acapulco un navío de los que partieron de las islas filipinas a 1 de julio. Así comienza una carta que envía el cuarto virrey de la Nueva España, Martín Enríquez de Almanza, a Felipe II en 1573. En esta carta da cuenta del plan para la creación de una ruta de comercio estable desde Asia hacia América. Filipinas forma parte de la expansión del virreinato de la Nueva España. Nace una ruta comercial que va a ser definitiva en el desarrollo económico del comercio global. El galeón sale de Manila a 1 de julio, echando el verano. Hace un recorrido que hoy nos parecería muy extraño porque tienen que subir muy al norte del trópico de Cáncer para coger la corriente del Kuroxío. Este recorrido dura entre 5 y 6 meses por la obligación de subir tan alto. Por el contrario, el camino de regreso siempre es mucho más fácil porque aquí las corrientes te conducen directamente desde Acapulco a Manila, con lo cual es más llevadero. Eso hace que no se sorprenda. 5 o 6 meses a la ida y sin embargo nunca más de 3 meses a la vuelta. El galeón de Manila primero de todo es un barco. Hay que empezar por decir eso. Es un barco, es un galeón. El barco que entonces era el barco típico de las grandes navegaciones de altura española. Era el galeón de alto bordo. Y entonces pues eso es lo que se emplea. Lo que pasa es que como ese barco es la única nave que va a ser el trayecto entre Manila y Acapulco en México, pues entonces a esa ruta se la va a llamar la ruta del galeón de Manila. Porque como se hace siempre en galeones, lo más fácil era llamarle ruta del galeón de Manila. Otros lo llamaron la ruta de la NAO de China. Otros lo llamaron la ruta de la NAO de Acapulco. Pero finalmente, porque las cosas son a veces así, de esas expresiones, el galeón de Manila quedó como expresión fundamental. Entonces el galeón de Manila, además de ser un barco, además de eso, es una ruta específica que va a unir China con la posición española de las Filipinas, que son españolas desde 1565 en adelante, y desde las Filipinas españolas van a llegar hasta México, concretamente hasta Acapulco. Y desde Acapulco vuelven otra vez a Manila. Los efectos de la globalización de repente se hacen palpables. Realmente no se pueden negar. Lo que está ocurriendo en un lugar puede tener efectos transformadores, de la economía en otro lugar que está a cientos o miles de kilómetros. O economías que estaban basadas en la subsistencia no pueden sobrevivir porque hay efectos superiores creados por una economía global que les pueden afectar. Esos efectos entonces nos hacen reflexionar. Es precisamente finales del siglo XX, principios del siglo XXI, cuando la globalización de pronto adquiere un nuevo vigor, una nueva manifestación, una nueva realidad que es innegable, cuando buscamos por explicaciones. Y de pronto nos damos cuenta que este fenómeno no es nuevo. Que este fenómeno ya se había creado, había empezado a crear, a tener sus manifestaciones, ya desde aquel viaje de Urdaneta, desde 1565 y cuando se va desarrollando el comercio transpacífico del Galeón de Manila. Me he encontrado casos de comerciantes que compran productos en Filipinas, en Manila, muy caros, almizcle, algalia, fijador de perfumes, o ámbar gris, también fijador de perfumes, y, bueno, lo venderían en México. No especifican que se deben llevar a Sevilla para venderlos en Sevilla. Y con el dinero que le paguen en Sevilla, que sería más rentable, le provocarían más comprar mercancías para vender en Nueva España. Llamamos a Manila epicentro de la primera globalización, porque es el lugar donde confluye Asia con América y el lugar, sobre todo, donde llega la plata. Y por eso Manila tiene una importancia capital, en el siglo XVI al XVIII. Las mercancías chinas eran muy baratas, por eso el Galeón era un negocio impresionante. La capacidad del Galeón de Manila, que era uno de los barcos de madera más grandes de su tiempo, con más de mil toneladas, mil quinientas toneladas, incluso llegando a las dos mil toneladas. El parián era una especie de mercado donde se negociaban los lotes de mercancías que venían de China y que los mercaderes chinos vendían a los que tenían las boletas para embarcar. La palabra parián, que es una palabra que se origina allí en Filipinas, es trasladada a dos de los sitios que más comerciaron con Filipinas, en Acapulco, a Puebla o a Ciudad de México. Por ejemplo, el mercado central de México, todo hoy día sería el parián de México. La importancia de esta ruta comercial ha hecho que la humanidad, todo el mundo, se conecte y, consecuentemente, también se despierta interés de intercambio entre el mundo occidental y el oriental, porque los productos despiertan curiosidad sobre el mundo asiático, sobre China y viceversa. Esta ruta, que es una ruta muy especial y que encuentra un derrotero típico a partir de las primeras navegaciones, ya en el año 70, 73, ya la ruta está perfectamente establecida. Los corsarios ingleses, que fueron los que fundamentalmente acosaron al Galión de Manila, solamente tenían posibilidad de hacerlo, o bien ya llegando a las Islas Filipinas, o bien saliendo de Acapulco. Eran las únicas posibilidades, porque en medio del Pacífico era muy difícil. Entonces, apresamientos de barcos en todos estos dos siglos y medio, realmente solo hay tres, nada más que hay tres. Está primero el de 1587, de Thomas Cavendish, el primero que cae, no el Santana. Luego hay un segundo apresamiento, en 1708, por otro corsario inglés, Wood Rogers, en Nuestra Señora de la Encarnación. Luego un tercero, que es el de 1743, del famoso alimento George Hanson, que en 1743 se apodera de Nuestra Señora de Covadonga. Son los únicos tres apresamientos que hay por parte de, en serio, ingleses primero y británicos más tarde. O sea que hay poco, en realidad es poco. Y los naufragios incluso fueron muy pocos para lo que pudieron haber sido. Sabemos de algún barco que se incendió totalmente por el camino, sabemos de algún barco que al final fue en tan mal estado que fue arrojado hacia los arrecifes en Filipinas por la resaca, sabemos de algún otro barco al que hundió la avaricia, iba tan cargado, tan cargado, que cuando se abría una vía de agua, se vino abajo, ¿no? O sea que hay estos casos. Pero se cuentan con los dedos de una mano, se cuentan los casos verdaderamente graves y tremendos y que han quedado como hitos de la historia negra de la ruta al Galeón de Manila. La ruta fue una ruta en general muy segura. Pues va a ser una ruta que va a ser la más longeva de las rutas intercontinentales que nunca han existido, porque va a empezar 1571, 1573, se puede jugar con estas dos fechas, pero va a terminar con absoluta seguridad con la llegada del Magallanes, el nombre del Galeón Magallanes. Parece que la historia tiene estas paradojas o estas cosas curiosas. El Galeón Magallanes volviendo desde Acapulco a Manila en el año 1815. O sea que es el último cuarto del siglo XVI, todo el XVII, todo el XVIII y los quince primeros años del siglo XIX. O sea, una ruta de doscientos y pico de años, casi doscientos cincuenta años de intercambio. Eso es el Galeón de Manila, esa es la ruta. ¿Qué les ha parecido el video? Interesante. Qué bueno. Nos ayuda a entender bastantes cosas, ¿no? Petróleo, dice Adrián. Está bueno. Dice Diego, muy interesante. Estos marinos. Algo que me llama mucho la atención. Ahora todo tiene sentido. Sí, ya diga ahí. Como muchos marinos en la antigüedad sufrían escorbuto. ¿Saben lo que es el escorbuto? Sí, es cuando la falta de colágeno por la vitamina C. Como aquí no había cítricos en México, los españoles empezaron a experimentar el escorbuto por la falta del colágeno y se empezaron a caersele las uñas, los dientes, el cabello. Y cuando se les acabaron los cítricos que traían de allá de Europa, pues empezaron estos a morirse aquí por falta de la vitamina C. Y los salvó aquí de este lado una fruta desértica que se llama la aguama. Es muy rica en vitamina C. Gracias a que encontraron esa aquí por la zona donde yo vivo. Se salvaron. Pero fuera de eso, pues experimentaron el escorbuto de esa fruta. En gran parte, sí, sí, Adrián. Pero tiene también razón lo que dice Diego. ¿Cómo se mantenía la vitamina C sin cítricos? Está preferentemente en los cítricos, pero no nada más en los cítricos. El escorbuto es cuando hay una carencia tal de vitamina C, que hay gran debilidad, cansancio, empiezan a sangrar las encías, se pueden caer los dientes, hay anemia. Yo estoy acá en la casa de Felipe, acá arriba, pero ya voy a la casa de mi mamá, es que vine a acomodar los muebles. Oscar, creo que abriste tu micrófono, te lo voy a cerrar. Estábamos oyendo tu conversación. Ah, bueno, les decía, hay hemorragias, no cicatrizas, pero es hasta el siglo XV que un médico escocés define lo que es el escorbuto y lo asocia a los marineros, le llaman la enfermedad de los marinos. Sin embargo, llevaban frutos, llevaban especies que podían haberlas mascado, comido y pudo haber sido algo pues medicinal para ello. Hay frutas sin ser cítricos que tienen vitamina C. ¿Qué fruta en especial llegó de Filipinas a México? Y fue un exitazo y la seguimos consumiendo. Y la seguimos consumiendo. El mango. Exactamente. El mango. ¿Qué mango en especial? El mango. El manila. El manila. Exacto. Y le decimos mango manila. Miren, hay todo un pleito con eso, ¿eh? Ahorita les platico. Bueno, aquí estamos viendo un monumento conmemorativo a la ruta del Galeón de Filipinas a Acapulco. Está en Manila. Manila es la capital de Filipinas. Se colocó en 1998. A los 250, bueno, conmemorando los 250 años, más bien de 1565 a 1815, en que se tuvieron estas largas rutas transpacíficas históricas entre Asia con las Filipinas y Nueva España. Más de 300 viajes se realizaron con estos galeones que eran construidos de madera y que llegaban al puerto de Acapulco. Entonces, bueno, pues este galeón significa esa cercanía cultural, ¿no? Ese vínculo entre las Filipinas y México. Pero cuando hablamos del mango manila no hablamos en términos lindos de qué bonito vínculo tenemos, porque resulta que del mango en Manila derivaron muchos otros mangos en México, por supuesto, por la tierra, por las condiciones donde se sembraron, en fin. Entonces, tenemos mango petacón, hoy en día un mango ataulfo, llamado así por este señor en Chiapas, que estuvo haciendo entrepos de los mangos. Y bueno, logra un mango con mucho más carne que el manila, que es muy grande, que se exporta, que es delicioso. Y ese mango es tan especial que tiene denominación de origen protegida. O sea, se buscó la denominación también para el mango manila, pero ahí Filipinas dijo no. O sea, México no puede tener una denominación de origen que se llame mango manila, porque manila es la capital de Filipinas de donde le llegaron los mangos. O sea, los mangos de México llegaron de Filipinas. Y saben qué? Yo creo que tienen razón. Por el nombre. No sé ustedes qué piensen, pero hay cosas que no. Adrián dice, el uso de la bromelia caracas. Ah, ok. Aguama. Gracias, gracias por el dato, Adrián. Bromelia caracas. Mira. Uy, hubo muchas cosas. Se habla también de estas como jaleas, pero no es naranja. Ay, se me fue ahorita. Vamos, hasta una mermelada de durazno, de melocotón, porque las mermeladas duran meses, ¿no? Entonces, una forma de conservar la fruta era hacer jaleas o mermeladas. Entonces, se podía llevar en frascos por meses. Y el comerte una cucharada de esa mermelada sola, con un pan, con lo que tuvieras, porque no te iban a durar tantos meses, podía ayudar contra el escorbuto. La guayaba miestra. ¿Cuál, Cristina? La guayaba tiene mucha vitamina C. Por supuesto. Por supuesto. Por supuesto, Cristina. La guayaba es riquísima. En vitamina C. Y la chía, también. Esa mezcla del agua de limón con chía, porque todos los cítricos son de china. La mandarina, el pomelo, la toronja, pues todos los cítricos son de china. Esa mezcla que se nos ocurrió, que además fue con una cuestión litúrgica de ponerle chía al agua de limón, pues resulta que es como potenciar la vitamina C, porque las dos cosas tienen muchísima. Cuando los frailes buscaban, pues todo lo posible para poder explicar los contenidos de la Biblia, para fines de evangelización, se dice que, pues ya era muy conocida la parábola de la semilla de mostaza. Que si nuestra fe fuera del tamaño de una semilla de mostaza, moveríamos montañas. Pero aquí no había mostaza. Había chía. Y la chía les llamó muchísimo la atención, porque al hidratarse, desprende un musílago. Y les gustó tanto, se les hizo tan fascinante, que la asociaron el viernes de dolores a las lágrimas de la Virgen. El 2 de febrero, el inicio del año mexica y el día de la candelaria, que es el día que se bendicen las semillas, que se van a sembrar el 3 de mayo, día de la Santa Cruz, o bueno, inicio de lluvias. También se van a bendecir las semillas de chía, que se van a cultivar en pequeñas macetitas, para poner el viernes anterior a la Semana Santa en los altares a la Virgen de Dolores. Se pone chía, se pone también trigo, porque su altar, bueno, el verde tiene que ver con la resurrección de Cristo. Entonces, bueno, pues fue muy asociada a ello. Y en las peregrinaciones que llegaban a ver los altares de Dolores, se habla, pues, que se les daba ese vaso con agua, como símbolo de las lágrimas de la Virgen. Bueno, el trago amargo es ese limón y la chía sus lágrimas, entre muchas otras cosas, ¿no? Y ejemplos como eso hay bastantes. Pero esto que mencionaste, Cris, de la guayaba es un acierto tremendo, porque en efecto tiene mucha vitamina C, ¿no? Y también se hace mermelada. Claro, y también se hace mermelada, pero se hace otra cosa con la guayaba y con el tejocote. ¿Qué se empezó a hacer en la Nueva España con guayabas y tejocotes? Ate. Ate. Muy bien. Los ates. A Tabasco, Vasco de Quiroga, en Michoacán, se funda los pueblos hospitales, trae el martillado del cobre, se empiezan a hacer estos grandes casos. Las religiosas sabían hacer ate, claro, pero de manzana, de pera, de membrillo, y no había nada de eso. Membrillo también tiene un montón de vitamina C. Y necesitaban frutas que tuvieran esa fibra natural que se llama pectina, para que lograran de forma natural la gelificación, porque es el mismo tanto de puré de la fruta que de azúcar. Y eso, en caso de cobre, bueno, pues se va logrando una reducción y al enfriarse, pues se busca que quede firme. Bueno, entonces, la guayaba y el tejocote tienen pectina de forma natural, y se empezó a hacer ate, así que claro que teníamos muchas cosas. Llegaron almagricas. No sé si la naranja agria llegó de allá también. Todos los cítricos, Benjamín, todos son de China, todos. También se hace mermelada de la naranja agria y es muy rica el agua. Ay, cómo no. Y en la cochinita pibil para, este, para desleír el achiote, ¿no? Qué rico. Incluso ya ven que hay una naranja chiquitita que le decimos naranja china. Ajá. O la granada china. La granada china. Hay una naranja sin semilla. Y bueno, pues, van. Pero ya es injerto, creo. Ya es injerto, por eso. Sí, seguramente. Oigan, Patricia puso en el chat algo que además se me súper antojó, y es una bomba de vitamina C, el ponche. Sí, claro. Además, ¿qué mezcla tan extraordinario el ponche? Y por supuesto, con un chorrito de agua ardiente para que se quita el frío. Diego dice, ¿y por qué el limón aquí es tan diferente? Sí, claro. El limón amarillo, aquí que le llamamos eureka. El limón, por ejemplo, en la costa amalfitana de Italia, tiene denominación de origen protegida. El limón de Amalfi. ¿Qué es lo que pasa? Es la tierra. Como dicen los franceses, el terroir, ¿no? ¿Qué sucede cuando plantas cosas de un lugar, de un tipo de suelo muy específico, en otro? Yo, muchas veces, con mis alumnos de gastronomía, les doy un ejemplo de algo que nos pasó hace muchos años. Diría mi mamá, nos habíamos ido a Las Vegas, en el buffet había unos duraznos enormes, y mi mamá sí lo vio. Quiero uno. Bueno, pues ya me paro por el durazno, estaba en el buffet ahí, en las frutas de adorno. Le llevo el durazno, lo mordió con unas ganas, pero apenas le dio la mordida, le cambió la cara, y me dijo, esto no sabe a nada. Y todo blancusco por dentro. Y me decía, ¿te acuerdas los duraznitos esos que traías de Tenancingo cuando dabas plaza en Toluca? Y ricos. Yo, pues sí. O sea, hay cosas que son de cada suelo y que cambian. Las características organolépticas de cada producto dependen de la tierra. Dependen del nivel del mar al cual se cultivan, del clima, de todo. El tamarindo también llegó de Asia. Sí, los tamarindos no son de nuestra tierra, no son de América. Y hoy en día, pues un Acapulco sin tamarindos y sin cocos, pues como que no. Cristina dice, acá en Sinaloa tenemos la naranjita deliciosa con sal, mermeladas y aguas frescas. Riquísima, riquísima. Bueno, un aguachile, Cristina, ¿no existiría? El aguachile, pues es una cocina mestiza. Ay, qué rico. Sí. Qué rico. No, hombre, delicioso. Vemos que también llegaban artículos religiosos como los turíbulos, las navetas, y todo lo que necesitaban para la parafernalia de la misa. Era la mayor riqueza. Tenían miedo de los ataques, sobre todo por eso. Es entonces, pues que se construye el Fuerte de San Diego, pero les digo, en el caso de Acapulco, no nada más para defender de ataques y sacros de piratas. No nada más, sino para proteger esas mercancías que entraban y salían de la Bahía de Acapulco. Ahí vemos el Fuerte de San Diego, es precioso. Y en la actualidad, ahí hay un museo. Y ese museo guarda en gran medida la historia del Galeón de Manila. Ahorita vamos a regresar de receso a hablar del Fuerte de San Diego, de ese museo, y de otros productos. Son en este punto las ocho. Voy a hacer aquí una captura. Esperenme. Así con nombres. Y ahorita me salgo. De. Aquí dejo hecho una, y ahorita les pido que abran cámara para hacerlas todas. Déjenme salir de la presentación tantito. Guardar mi captura. Se me súper antojó un aguachile, no inventen. Y con una cerveza. Escarchada, por supuesto, porque para el escorbuto, ¿no? Una chelada con limón. Oh, qué rico. Bueno, les pido que abran su cámara, los que puedan, si son tan amables, para tomar nuestra captura de pantalla. Con los que se pueda, que está bien. Guardarla. Maestra, usted cerró mi pantalla. Hace un momento, sí, para que la abro o como quiera. No, como quiera. Simplemente no puedo abrir la cámara, no importa. ¿Está bien, serio? Ajá. Perdón. No sé cómo. Es que vi que estaba en negro, para que no se quedara el cuadrito ahí en negro. Ah, ok. Fue por eso nada más. No sé. Ah, caray. Dice, no se puede iniciar su video, algo así. Porque lo, porque el hospedador lo detuvo. Qué loco, la estoy viendo cómo le hago. No le encuentro aquí. Sí, hace un momento es que te dije, este, te voy a, a cerrar pantalla porque aparece en negro. ¿Es Cristina? No, sí, ¿verdad? Sí, no se preocupe. ¿Dónde estás? Cristina Flor. Aquí está, Cristina Jalal. Ahí ya te puse que puedas iniciar el video. A ver si ya quedó. Por favor, chécamelo. Ay, gracias. Sí, disculpa. Mira, entonces fue eso. Fue cuando, porque vi la pantalla negra, pero ese video encendido. Y luego se queda el video y se queda ahí la pantallita. Y a veces como que tapa contenido. Es mejor quitarla así que se vea todo el video. Era nada más por eso. Ok, gracias. No, al contrario. Muchas gracias a ti. Bueno, ya hice, ya hice otra donde están esas abiertas. Y, pues, la guardo de una vez. Y aprovechando también aquí la pausa, quiero saber cómo vamos, si hay alguna duda, algún comentario. ¿Cómo vamos hasta ahorita? Bien, todo dice Tris. Gracias. Gracias, Abigail. Perfecto. Gracias, Talía. Pues, entonces, dígame. Todo bien, todo bien. Todo bien, Benjamín. Sí. Excelente. Pues, vamos por agua de limón para el escorbuto. A ver qué. Y volvemos en 15 minutos. Con Chía, claro que sí, Pati. Son las 8.05. Prácticamente volvemos 8.25. Voy a pausar grabación y volvemos 8.25. Gracias. Muy bien, pues, vamos a continuar hablando del Galeón de Manila. Y de todas esas mercancías que llegaron a la Nueva España y que, bueno, fueron la fascinación. Pues, ¿cómo no? Aquí nos habíamos quedado. El fuerte de San Diego. que se construyó, pues, para proteger al puerto los ataques piratas y también la llegada de este fabuloso comercio transpacífico ultramarino llamado Galeón de Manila. Este espacio hoy en día, pues, es un importante museo gestionado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Es el Museo Histórico de Acapulco, Fuerte de San Diego. Y, bueno, pues, desde 1986 abrió sus puertas para mostrarnos, a través de sus colecciones, todo lo que ha sucedido en el lugar. Dice Blanca Garza, hermoso lugar. Ahora un museo con grandes objetos. Sí, está hermoso. A mí, a mí me encanta el fuerte de San Diego Blanca. Han hecho muchas cosas ahí, varias actividades, hasta conciertos. Bueno, y entender que no nada más se usó en la época de la piratería y en la época del Galeón. A las diez. También se utilizó en la independencia. Entonces, pues, ha sido un sitio de defensa bastante importante. A ver, voy a cerrar audios porque están como que varios abiertos. O ayúdenme, porfa, en checar que esté su audio cerrado. Ahí están ya. Bueno. Se conservan sus espacios, sus cañones. Y dos de sus salas, las cinco y las seis, justamente muestran hasta mobiliario. Porque llegaron, por ejemplo, esta especie de escritorios, pero de varios pisos, con cajones secretos, que tienes que abrir uno para que puedas lograr abrir otro. Algunos con el nombre de Bargueño, de forma original. Después derivaron en nombres como secreter, por esos secretos que ahí se guardaban. Las sillas de tijera de los conquistadores, que se pintaron incluso en los códices, que tanto llamaban la atención. La porcelana, yo creo que es de lo más emblemático. Que no se nos puede confundir. Miren, esa es una foto del interior. Tibores chinos. Bueno, una cantidad de losa impactante. Y era tan preciada, tan cara, tan suntuosa, que cuando alguna de estas piezas de porcelana china se rompía, no la tiraban. Esos pedacitos lo reutilizaban. A esos pedacitos se les llamó de una forma muy peculiar. A los trocitos de barro les decimos tiestos o tepalcates. Pero en el centro del país, a los fragmentos de esa cerámica, se les conoció como riscos. ¿Riscos? ¿Riscos? ¿En dónde podemos ver? Cientos de esos riscos adornando algo. ¿Alguien sabe? En Querétaro existe un jardín que se llama de los platitos y es muy parecido a de esas, a porcelana. Sí, claro. Es esa idea, sí. Riscos, maestra, dice Cristina Jalal. Pregunta, ¿sí? ¿Riscos? Ahorita lo vamos a ver. No sin antes, pues, ver otra imagen del Fuerte de San Diego. Miren, en 1912. ¿Qué tal? Muy bien, Evaluz. Claro que sí. En la Casa del Risco, la casa que fue del diplomático Isidro Favela en San Ángel, en la Ciudad de México, tiene una fuente fabulosa. Ahorita la vemos. Bueno, el Fuerte de San Diego se mandó construir por el virrey Diego Fernández de Córdoba. Porque, pues, ya empezaban primero los piratas y luego los viajes. Entonces, ahí son las primeras, las primeras edificaciones. Por supuesto, ha tenido muchas. Y hubo una parte que se derrumbó y luego le construyeron. Le cambiaron el nombre, creo que a San Carlos, pero para las personas siempre siguió siendo el Fuerte de San Diego. Así que, bueno, conservó este nombre hasta la posteridad. Uno o dos viajes por año llegaban a Acapulco y, pues, era la gran celebración. El tianguis que se iba a colocar ahí para ver que había llegado y de ahí se iban a desplazar muchas cosas ya. Algunas por encargo directamente a ciertos lugares. Pero su último viaje se da en 1815. Entonces, ya con la guerra de independencia, se habla de un asalto, ¿no? A esa última entrega y pues ya no hubo más Galeón de Manila y obviamente cambió la estructura de los parianes, cambió el comercio en general. Después de la independencia y sobre todo después de la revolución, vamos a ver otra fisonomía de los mercados, algo más nacionalista. Llegaremos a eso, yo creo que el martes o el mismo lunes. Y bueno, pues aquí vemos otro dibujito de ello, de cómo van estos barquitos de Manila, Acapulco, aprovechando las corrientes. Hago nuevamente énfasis en que Filipinas era parte de Nueva España. Aún con esa distancia oceánica tan grande, era parte del mismo territorio. Fue de dominio español. Igual que territorios de África y de otras naciones. Hacia el Golfo hubo islas de dominio español, pero también pues muchas islas, por ejemplo, Barbados, ¿no? De los ingleses. Bueno, Haití, República Dominicana están en la misma, en la española. Originalmente la conquista en españoles, luego con los franceses hay un pleito, una distribución de territorio. A maica de los ingleses, en fin, hay como mayor diversidad de colonias europeas del lado de las Antillas, pero de esta parte pues las Filipinas son españolas. Patricia Gutiérrez, desde Filipinas hasta América, el imperio donde no se ponía el sol, también Benjamín Nieves dice, no se ponía el sol, dijo el rey Carlos V, ¿sí? Mangos de los que hablábamos, inclusive, por ejemplo, en el mural que hizo Diego Rivera, en el Museo Regional de Morelos en el Cuauhnáhuac, el Palacio de Cortés, en Cuernavaca, en el mercado, el mural del mercado prehispánico, pintó unos mangos y pues sí, fue un error, pero es que los mangos son tan consumidos, tan emblemáticos ya de la gastronomía mexicana desde que llegaron, que bueno, pues sí, se equivocó y pintó mangos, pero sabemos que no, esos mangos en el mercado prehispánico pues no existían, incluso por ahí hay hasta una fecha mil setecientos y algo noventa y dos, no sé, otros dicen que antes, bueno, no, mil seiscientos, perdón, mil seiscientos setenta y dos, el caso es que siglo diecisiete, cuando se traen sus plantas y sus semillas, porque pues no era posible que aguantaran los mangos por muy verdes que estén todo ese tiempo, entonces, miren nomás qué delicia verlos así, un mango manila, qué rico, entonces, pues muchos productos se tenían que llevar o procesados o en la maceta, ¿no? tal cual, para que, para que llegaran y pues esos son nuestros mangos manila, famosísimos, deliciosos, y ahí están jugando por su reconocimiento, miren nada más eso, así peladito ese mango, qué rico, su nombre científico es mangífera índica, y también son conocidos como melocotón de los trópicos, ahora, resulta que en Filipinas también le siguen llamando mango manila, entre otras, otras formas, hay otra que me estaba ahorita queriendo acordar algo así como a cauda, no sé si alguien sepa el nombre ayer, tienen otro nombre, pero pero bueno, pues también les conocen como mango manila. Y pues hablábamos ya del escorbuto y de que pues estos mangos tienen vitamina C, entre muchas otras cosas, potasio, fósforo, hierro, calcio, magnesio, zinc, sodio, no apta a la fruta como para hacerla en un ate, claro, ahora ya comprando el ácido cítrico y todo lo que quieran en tiendas de materiales se puede hacer ate de fresa de lo que quieran, pero de para lograr esa calificación natural, pues no, entonces no, no era como propio, una fruta muy tropical, no era propia para ello, pero sí se puede hacer en jalea, inclusive llega a darse un nombre muy simpático, hace un momento ustedes ponían por ahí, alguien ponía en el chat el ganado, que no teníamos nada de esos animales, no, claro que no, se trajeron cabras, vacas, las cabras llegan al Bajío, esta región entre Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, que además es una región cerealera, ahí se empieza a hacer queso de leche de cabra, pero también cajeta, que se vende en estas cajitas o cajas de madera, incluso estas circulares de celaya, por ejemplo, que les puede romper un pedacito y con esa misma se puede comer, o las de sayula, que son más alargadas y va como con azúcar flameada arriba, se hace un cristalito que se rompe y es una delicia, bueno, ese nombre de cajeta o por las cajas o por los cajetes, se quedó también como como para ciertos dulces y de repente te puedes encontrar en algunos lugares del occidente que hablan de cajeta de mango, bueno, como ya un nato, pero les digo, ya con muchas mezclas, con muchas cosas, o muchas técnicas de cocina ya más más modernas, ¿no? Bueno, pues parte de lo que se fue haciendo para tratar de conservar estos sabores tan deliciosos porque ahorita es temporada de mangos, pero no todo el año, ¿no? Temporada de huracanes coincide con la temporada de mangos. Bien, en la nau también llegaron numerosas esculturas religiosas y son una belleza porque pues sabemos que Filipinas al ser de dominio español pues también fue evangelizado. Entonces se empiezan a ser cristos, vírgenes, niños, dios, nacimientos, pero pues muy asiáticos. con todo respeto, pero veamos la cara de este Cristo. ¿Le vieron sus ojos? Incluso su cara muy alargadita, la delgadez del cuerpo. Los belenes o nacimientos fueron imprescindibles para los padres porque además empezaron a hacer de forma artesanal numerosos nacimientos y bueno en las iglesias se ponía el nacimiento en las haciendas y en las casas ricas que tenían su capilla se ponía el nacimiento imitando al de la catedral al de la parroquia y en las casas que se podía pues todas querían su nacimiento. Llegaron estas fabulosas esculturas en el Museo Nacional del Virreinato están estas piezas impactantes. A ver déjenme ir al chat. Justo justo lo que está comentando. Sí, en el Museo Nacional del Virreinato de Tepozotlán Estado de México tienen muchas figuras de marfil y porcelana y son bellísimas. Miren, yo les puse varias. Vean este niño Dios. Qué pies de ellos. Está impresionante. Sus ojitos, su carita, o sea, no tiene nada que ver con la fisonomía que estamos acostumbrados a ver, ¿no? El marfil se obtiene sobre todo de los colmillos de elefante. Pero también se puede sacar de otros colmillos de otros animales. Pero es más que nada de elefante. Fíjense, ese niño Dios mide 45 centímetros de alto. Es enorme. Pero el ancho, les digo, son piezas pues muy desgadas, ¿no? Como pues las personas o muchas de las personas de Asia. De ancho tiene 15 centímetros. Vean el rostro de la Virgen. Entonces, pues hay diferentes santos y vamos a observar eso. Los ojos rasgados, y cuerpo delgado. Aquí ven de cerca otro de esos niños. La expresión es fabulosa. Esta es una exposición permanente que está ahí en el Museo Nacional del Virreinato. Así se llama la Sala Sala Martínez. Así que pues ahí tenemos otro escenario porque verdaderamente pues es que para hablar del Galeón de Manila tenemos muchas oportunidades, muchísimos escenarios, museos como el Franz Mayer en la Ciudad de México también tiene muchas piezas que llegaron con el Galeón crucifijos, platos, las famosas tazas bigoteras, ¿no? La bueno, las tazas o jícaras para chocolate con montaduras de pata. Y otra cosa, a ver, no hemos mencionado que haya llegado con el Galeón. Algunas herramientas. Muy bien, herramientas. Por supuesto. De hecho, la técnica de los quesos vienen de allá que los españoles aprendieron a hacer y pues como dijeron ya las cabras de hecho alrededor de ocho mil quinientos años tienen que aparecen hacia el queso que era de las vacas o taurus. Muy bien. Sí, así es. Gracias. Hoy en día, pues, en Roma, por ejemplo, alrededor de tres mil quinientos con este Marco Polo que llegó a comercializar para ella también. y pues este yo creo que todavía hoy en día se conserva la técnica de hacer un queso que se llama provolone actualmente que es ahumado. Una delicia. Sí, entonces el queso reblochón, el guau que son de los más antiguos y que hoy en día aquí en la ruta del arte que se vino se promueve mucho y hay unas 18 queserías aquí en el estado de Querétaro y también 32 viñedos pues el vino también vino de por allá de en este caso para España y pues yo creo que también en Filipinas debe de haber algunos viñedos antiguos como los no sé si haya viñedos eso sí lo desconozco pero sí, sí llegaron muchas cosas como lo que dices herramientas para hacer quesos los alambiques para el destilado que dice Ana Costa por supuesto el arroz claro el arroz pues hace es un continente de arroz o sea y también nos encantó el arroz nos encantó y fíjense que ahí sí tenemos la denominación de origen protegida porque un comerciante de Jojutla empezó a comprar arroz en Acapulco justamente en Acapulco a separar los granos más grandes irlos plantando y poco a poco logró los mayores arrozales darle trabajo a mucha gente bueno ahí el arroz Morelos Morelos ajá se da entre el agua ese prácticamente sí y un puñito de arroz comen cuatro o cinco personas sí claro por supuesto también es parte de esa importancia y de esos platillos como muy únicos para jornadas muy largas ¿no? sí como el arroz a la tumbada que se da en Veracruz ese arroz pues con lo que hubiera de pescadito y randisquitos bueno ese arroz caldoso ¿no? sí miren les quise copiar aquí la sala la cédula introductoria de la sala de martiles de este museo y fíjense como dice la presencia de obras de martiles en nuestro país se remonta a la época del virreinato cuando al puerto de Acapulco llegaban los galeones procedentes de Manila para comercializar entre Asia América Europa miles de productos entre ellos el marfil aquí me detengo un momento los galeones sí claro nosotros le decimos el galeón de Manila o la NAO de China pero vienen varios no es uno solo abajo sin embargo actualmente es poco usual encontrar este tipo de representaciones en territorio mexicano de ahí lo extraordinario de la sala de martiles ya que pues es una muestra ¿no? de bellas y raras piezas que proceden de diversas partes del mundo la quise poner ahí para pues entender también ese valor esa belleza y ahí está la fuente del risco a la cual también me refería es enorme ¿cuánto creen que mida de alto la fuente del risco? yo creo que ahí tiene fácil ocho metros ¡ay qué buen cálculo! tiene nueve sí 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 se nota se nota por la nueve metros lo que es botinita de la la pila al vaso se nota que ahí hay aproximadamente ochenta sesenta centímetros setenta y ya de ahí pues se puede uno la escala entonces mide nueve metros nueve metros pero seguramente hasta hasta la cúspide de aquí del del pináculo no sé qué es sí claro sí sí por supuesto y dije ocho metros a lo mejor aquí al centro se ve una concha abajo de esa concha está un platito de la dinastía mink de los mink de los mink y bueno vemos tibores y muchas piezas miren ahí tienen un acercamiento también hay conchas de madre perla y resulta pues que a estas porcelanas que llegaban en la nao les decían las chinitas o sea los platitos las tacitas pequeñitas pues eran las chinitas así que ahí pueden ver ustedes fíjense le voy a dar zoom como en torno a esos platitos ya vieron los pedazos sí esos son los riscos y bueno ya que han visto cómo se ven este plato con peces ¿no? o sea tiene ese sabor oriental inmediatamente una golondrina en uno de los platos pero diseños que también dices estos yo los he visto en la talavera sí de hecho creo que la talavera explica de todo esto ya ves que tú la china poblana en Puebla sí pues inspiraron la talavera de Puebla a Puebla llegan los primeros los ceros uno de ellos pues no se me olvida porque mi apellido igual era Gaspar Encinas es el primero que llega y bueno pues llegó también un genovés en fin pero empiezan a hacer una losa con las mismas técnicas con colores de minerales metalíferos pero por supuesto pues con diseños que ya pues son distintos ¿no? sí que hay hay influencia pero se dan diseños muy propios entonces pues aquí vamos a ver que hubo también espejos puntas madreperlas esculturas de piedra de talavera azulejos y cuarzos miren estos fragmentos son fragmentos de pues de la fuente también para ilustrar esto que están en una vitrina a un lado de la fuente para poderlos ver y estas son las conchas que también se utilizaron en la decoración sí entonces te rompió un plato de porcelana china no se va a la basura vamos a verlo en palabras de su directora en unos minutitos de escortito este video de la fuente del risco permítame nada más alistarlo y ahorita me salto los comerciales y se los paso es cortito cerramos videos y audios por favor toda porcelana china rota cabe en una fuente maravillosa las elaboradas piezas antiguas de las dinastías Ming y Qing llegaron a México en la nau de China cada plato cada taza formaba parte de vajillas y juegos de té que dieron distinción a las casas de la alta sociedad mexicana en el siglo XVIII don Pedro Alcántara del Valle mandó a convertir la porcelana rota o desacompletada junto con Talavera Poblana y con Chanácar de Tahití y Filipinas en una obra de arte se elabora con este estilo que estaba teniendo de alguna manera mucha persistencia en las casas el estilo del risco era esta pedacería de porcelana rota que en todas las casas eran muy valiosas las chinitas como se le llamaba la porcelana china y era tan valiosa que entonces no se tiraba se rompía algo y se guardaba y después se reutilizaba en el estilo del risco combinando pedacitos de porcelana rotos junto con espejos rotos con chitas algunos platos desacompletados o tazas o tibores y esto hacía que este conjunto de elementos se le pudiera empezar a llamar el estilo del risco la fuente del risco fue erigida en entonces Villa de San Ángel lugar al que llegaban los comerciantes chinos quienes traían la mercancía en mulas desde el puerto de Acapulco pasado el tiempo ya en el siglo XX la casa del risco fue comprada y restaurada por el diplomático Isidro Favel Alfaro no quedó espacio alguno como corresponde al arte ultraparroco mexicano los faltantes fueron repuestos con piezas del siglo XVIII o talaveras inspiradas en el diseño original y el agua volvió a brotar del tesoro artístico único de su tipo en todo México Isidro Favela ve la casa del risco aquella de la que estaba también enamorado que le había gustado la fuente en estas crónicas de don Fernández del Castillo que saca algunas imágenes que estaban de cómo estaba este registro de esta casa y entonces a partir de 1933 que la compra la empieza a restaurar poco a poco la que fuera la residencia del político y escritor cuenta además con macetas también hechas de pedacería una colección de porcelana china y bellos platones octagonales de la compañía de indias empresa holandesa combinan con elegantes muebles traídos de Europa una pesada caja de caudales es testimonio de los tesoros que partían de México en el navío renombrado Galeón de la Plata Isidro Favela dejó un legado político y artístico a pesar de que nunca conoció China defendió su autodeterminación en la carta de protesta que presentaran a Sociedad de las Naciones ante la invasión japonesa aparte de su territorio siempre estuvo apoyando a estas naciones con no solamente con la protesta abierta y por escrito sino además este apoyando a los embajadores en las mismas sesiones de la Liga de las Naciones así pasó con China así pasó con Avicinia Isidro Favela se enamoró de la Fuente del Risco la restauró y junto con la Casa y Muebles la donó al Pueblo de México convirtiendo el recinto en el Museo Casa del Risco con información de la oficina en la Ciudad de México Noticias Xinhua bueno pues ya conocieron más de cerca esta fuente quienes no hayan ido a la Casa del Risco seguramente muchos sí pero los que no cuando vengan a la Ciudad de México visita obligada sí Benjamín está hermosa está padrísima la fuente estos tibores chinos estas piezas cerámicas llegaron de Talavera de la Reina al Puente del Arzobispo en España y aquí se vio un fenómeno bien interesante con la Talavera porque si bien se llama igual que Talavera de la Reina tiene denominación de origen protegida y más allá de ello es patrimonio cultural inmaterial de la humanidad por la UNESCO en la declaratoria binacional porque esta declaratoria de la UNESCO comprende la Talavera de Puente del Arzobispo y Talavera de la Reina en España y de Puebla y Tascala en Puebla protege a la fabricación artesanal de Talavera de Atlisco Cholula Tecalí Puebla Capital en el caso de Tlaxcala únicamente al municipio de San Pablo del Monte ahora estas piezas que están viendo ahí son mexicanas quiero que vean por ejemplo estas piezas de Puente del Arzobispo usan tanto el verde en este lugar que hasta se hablaba de un verde puente y bueno pues ahí tenemos un animal un toro igual este personaje pues son motivos sumamente distintos podemos reconocer la técnica decir con que minerales metalíferos se hizo cada color pero inmediatamente vemos que se trata de otra cosa ¿no? de otros diseños estas son de Talavera de la Reina esa ciudad cerámica que tiene estos majestuosos paisajes en sus muros hechos con Talavera miren que cosa más excelsa así que estas formas junto con la porcelana de China inspiraron diversos diseños de la Talavera del Valle Poblano Tlaxcalteca caso contrario ¿qué salió de aquí? en el Galeón se fueron nuestros guajolotes jitomate epazote vainilla aunque ¿qué creen que el epazote no les gustó en Europa? ¿quién hace? eso sí cuando a nosotros nos trajeron el cilantro y el perejil que son propios del Mediterráneo pues nos encantaron hoy en día son parte de nuestra gastronomía pero a nuestro epazote que además le llamaban hierba del zorrillo pues bueno no le no le fue bien allá en aceptación son son sabores muy distintos ¿no? el el perejil tiene un sabor muy suave un olor muy rico pero una quesadilla de hongos con perejil no se me antoja ni en unos frijoles negros como que ese epazote para nosotros pues es parte de nuestra cultura gastronómica así terminamos por hoy tenemos aquí esas monedas de ocho reales con esta cita con este detalle que es sumamente importante en estos galeones se fueron millones de monedas mexicanas de plata de ocho reales que se embarcaron de Acapulco a China y así nuestro peso mexicano que fue acuñado para circular en Filipinas no nada más fue la base del intercambio comercial con Asia sino que nuestra moneda fue aceptada para las transacciones con las naciones europeas de tal suerte que se habla de que la moneda de plata mexicana de ocho reales tuvo o fue la que tuvo mayor circulación en el comercio mundial qué tal cómo vamos hasta aquí preguntas comentarios ya se despidieron algunos no sé si los demás siguen despiertos es impresionante es sorprendente saber la magnitud del del comercio de cómo cómo un descubrimiento de canal viene a cambiar toda toda la pues todo el comercio y cómo inicia no como ahora todo tiene sentido decía anteriormente pero sí es hay muchos clics ahorita en mi cerebro maestra buenas noches adelante y bueno desde hace mucho entonces vivimos en un mundo globalizado aunque ese término se ha estado usando recientemente pero bueno ya desde entonces vivíamos en un mundo globalizado y en el que México ha siempre ha siempre ha tenido un papel muy destacado me encanta esta comparación de y de decir que pues sí es un mundo globalizado porque sí totalmente gracias por el comentario a ver me voy al chat pati gutiérrez dice todo ok muy interesante qué bueno pati anacosta también todo bien talía martínez dice maravillada ay talía qué linda qué bueno pati gutiérrez siempre hay muchos datos nuevos eso me encanta qué bien porque de verdad del galeón de manila podemos hablar en tantos lugares Oscar Paez súper interesante Cristina Jalal en qué año circuló esa moneda de ocho reales prácticamente hasta mil ochocientos sesenta y tres que ya hay un cambio con el gobierno de Benito Juárez y hay un cambio ahí en las denominaciones ¿no? pero hasta ese entonces Oscar Paez intercambio de culturas ahí lo tiene resumido Oscar sí fue un intercambio cultural de todo a todo mil ochocientos ¿qué perdón dijo? sesenta y tres ok sí cuando implementó la moneda Benito aparte de de lo que se está mencionando ahorita pues también los gen los chinitos que se quedaron por acá chinitas tal vez también ahí está Blin May que quedó en Acapulco digo que quedó aquí en México y y bueno nosotros al menos creo que si nos haríamos un análisis en el caso muy mío yo creo que yo tengo genes chinos o negritos no sé este y y bueno todavía por ahí en algún momento se llegan a a ver personas que tienen sus rasgos así no tan pronunciados pero sí sí se nota un aire chino por ejemplo yo sí me disfrazo de de samurai yo creo que le pego me dejo la la bandilla así de 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 Moctezuma y ya le digo entonces también quedaron muchos chinos tiempos de esclavitud llegaron por acá hay en en este John Kenneth habla por ejemplo de un gigante chino que estaba en en los enequeneros en los campos enequeneros que servía de de los ahí lo se cargaba agarraba los a los castigados de las manos y el el capotazo golpeaba con el látigo algo muy terrible y pues este un chino gigante que que era pues ahora sí que los lo usaban para eso para martirizar a los peones cosas tristes también y sí por supuesto por supuesto que sí gracias por el comentario Stephanie García las monedas eran solo de una cantidad ocho reales o había diferentes cantidades hay distintas cantidades ahorita les voy a poner un ejemplo de ello con una moneda que tiene muy poquito valor Stephanie antes de bueno no sé si ahorita o les puedo poner complementarlo más bien el lunes sí saben con qué con les voy a poner ejemplos del recetario de Sor Juana en el recetario atribuido a Sor Juana Ñez de la Cruz por ejemplo hay recetas que te dicen dos dos reales de leche por un tlaco de canela o sea cuánta leche dos reales de leche cuánto será pero un tlaco de canela un tlaco o sea pues una pizca como decir ahorita una raja de canela entonces sí hay hay diferentes denominaciones les voy a poner eso el lunes Francisco Flores dice muchas gracias arqueóloga muy enriquecedor gracias a ti Francisco qué bueno que les esté gustando se te acaba la pila Benjamín no 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 Cristina Galal dice gracias maestra Talía Martínez dice que hace poco tomó un curso de arqueología subacuática un tema fue el galeón de Manila y su presencia en excavaciones de Baja California la información de hoy vino a abrir a entender mejor ah qué bueno Talía Roberto encontró y analizó varias piezas porque esta misma cerámica del galeón se ha encontrado a lo largo del pacífico y ha salido también de excavaciones qué padre que tomaste ese curso pues prácticamente así es el conocimiento no hay que ir sumando hay que ir tomando de diferentes lados para nosotros poder entender las cosas de tal manera que las podamos compartir adelante hay que atar cabos de los conocimientos de diferentes cursos hay que atar cabos me estoy viendo aquí buscándole miren se los voy a pasar de una vez nada más para cerrar con lo de Sor Juana para ir directo a Camino Real de Tierra Adentro y los mercados al siglo XIX cerrando ello no de una vez les voy a compartir lo de Sor Juana si me lo permiten de forma breve algunas diapos nada más para ver esto de las monedas que les decía a ver les voy a compartir aquí mi pantalla con algunas diapos nada más solo para hacer dar un ejemplo de estas unidades de medida miren esta es bien bonita para hacer hojaldre para hacer pasto jaldrada que dice Sor Juana que debe tener de profundidad tres pesos ¿qué tal? o sea ese es el ancho tres pesos aquí está bueno la receta una libra de harina tres onzas de manteca ahí vamos bien un huevo sal un poquito y tantita agua fría quitando de la harina dos puños o sea pongo una libra y le quito dos puños se amasa todo junto y estando suave la masa se deja refrescar hace la prueba en la lumbre para ver si está tierna si no lo está añade manteca y muy poca agua todo frío se extiende con palote hasta que esté de profundidad tres pesos se le ponen trocitos de mantequilla del tamaño de un dedal y muy tupidos aquí está tlaco los tlacos esta monedita que les decía son del siglo diecisiete también como costaba trabajo a los españoles pronunciar la tl lo sustituyeron por la cl tlaco tlaco es como más fácil de pronunciar entonces pues ahí tenemos lo del tlaco de canela ahí pueden ver por ejemplo ese tlaco de cobre es mil ochocientos dieciséis tlaco significa una mitad de una cosa partida un tlaco vale la mitad de una cuartilla es decir un octavo de real son moneditas de cobre selladas de golpe de muy baja denominación o sea era fácil hacerlas ¿no? esos son los tlacos y aquí por ejemplo pues aparece en el recetario del clemole de Oaxaca una cazuela de la media un puño de cilantro tostado de semillas de cilantro tostado dientes de ajo cinco clavos seis granitos de pimiento como claco de canela o sea más menos un claco de canela es lo que les digo bueno pues ahí están referencias de las monedas de estos siglos y es fascinante ¿no? como pues es una receta como decir que ahorita le pones cinco pesos de cilantro no cinco pesos no el cilantro está muy caro ahorita no funciona veinte pesos de cilantro ¿no? y también pues vienen en los mercados las medidas como los cuartillos que las seguimos usando han ido al mercado y que les dan el cuartillo o la sardina el ajonjolí de donde es de África para ti es africano y hoy en día nuestro mole poblano sin ajonjolí es como que no ¿verdad? miren ahí está el cuartillo un real de leche bueno pues ahí está un real ¿cuánto sería un real? o sea ahorita pues ¿qué podríamos decir? es que no no usamos eso con la leche no podremos decir cien pesos de leche no ya no aplica ¿no? un tlaco era lo que les despachaban y era lo que agregaban sí de verdad Benjamín como decir cinco pesos ya ya no aplica el cilantro pero yo creo que de perejil todavía te venden cinco pesos ¿no? no sé si en esta hay alguna otra moneda creo que no bueno pues ahí están estos este estos datos con esta foto del centro cultural Sor Juana Inés de la Cruz en Nepantla Estado de México pues ya ilustré un poquito y les mostré esto que había comentado desde antes de las monedas en el recetario de Sor Juana la Jamaica también llegó de África junto con el lajonjolí el agua de Jamaica pues también la hicimos muy mexicana acá pusieron algo arriba permítanme ah Talía que nos comparte un documento sobre el galón el galeón de manila gracias Talía claro por supuesto en el chat de Watts para todos tenerlo a la mano bien pues vamos a cerrar con eso nuestra sesión de hoy y nos vemos el lunes para hablar del comercio en el camino real de tierra adentro y otro tipo de mercados en los unos siglos más arriba muchas gracias de verdad a todos ustedes por haberse conectado el día de hoy espero que todo vaya bien y claro muchas gracias buenas noches Raquel gracias gracias a todos te tengo video que todos descansen gracias a todos